Voz de la Patria Grande Una enorme bola de fuego ilumina el cielo tras una explosión en el Reino Unido que se asemejó a un estallido de misil y aterrorizó a los ciudadanos. Los residentes de la zona creen que el estallido podría haberle ocasionado una tormenta eléctrica. Una enorme bola de fuego ha iluminado el cielo nocturno del condado británico de Oxford, Siria después de que una potente explosión sacudiera la zona. Los residentes locales acudieron a las redes sociales para compartir en masa su experiencia sobre lo sucedido. Muchos usuarios han asegurado haber escuchado un fuerte estallido y haber observado un extraño cielo palpitante. Al mismo tiempo, algunas personas informaron sobre un corte temporal de electricidad. De acuerdo con reportes no verificados, unos mil hogares podrían haberse quedado sin electricidad a consecuencia de la explosión. Posteriormente, la compañía energética Severn Trent Green Power confirmó que la causa del estallido fue un rayo. La empresa señaló que alrededor de las 19.20 GMT de esta tarde, un tanque digestor en las instalaciones de Washington cerca de Yarnton, Oxford City, fue alcanzado por un rayo. Lo que provocó que el biogás dentro de ese tanque se encendiera. Estamos trabajando con los servicios de emergencia para asegurar el lugar, y proporcionaremos más comentarios a su debido tiempo, indicaron. A su vez, la policía del Valle del Támesis indicó que sus agentes se encuentran actualmente en la escena de un incendio en una planta de desechos cerca de Yarnton, Oxford City. Se cree que un rayo cayó sobre unos contenedores de gas en el lugar durante la tormenta esta tarde, provocando un gran incendio, precisaron. El comunicado afirma que, a pesar de que los primeros informes apunten a que nadie resultó herido debido a la explosión, los servicios de emergencia aún permanecen en el lugar de los hechos. Para garantizar la seguridad pública se pide a los residentes que se queden en casa, cierren puertas y ventanas y no acudan al lugar. Se agrega, informando que una carretera cercana, la A40, fue cerrada tras el incidente. Voz de la Patria Grande